Oye, ¿cómo saliste? Vamos, amiguito. Ok. Vamos, pequeño. ¿Quieres comer? ¡Eli! No, no. ¡Ayúdame! ¡Jo! ¡Por favor, no! ¡Eli! 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 Está bien, estás en casa, estás en casa. Respira, respira. No puedo, no puedo. Ok, voy a tomarlo, ¿sí? Ven, ven pequeño, ven. Lo siento. No sé, no sé qué. Solo metía... Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no tose way. Anything esama códigoero es panza. No. Si no lo haude. No, no, espera. No, no, espera. Ok. ¡Ah! Hola. ¿Dónde estabas? Casando. Tardé más de lo que pensé. ¿Quién es? Solo entra. ¡Au! Oye, qué buen agarre tienes. Hola, Tommy. Ahí estás. A ver, dámelo. Ven, pequeño. ¡Oh, Dios! ¿Ten? Lo tengo, lo tengo. Hola. Hola. Me alegra verte. A mí igual. Subió de peso. Lo sé, es una bola de músculos. ¿Y el pueblo? ¿Y María? Está bien. Estamos... tomándonos un tiempo. Lo siento. No. Hablamos al respecto. Y es lo que ambos queremos. Bien. Ven aquí. Tengo que mostrarte algo. Hace meses que estoy tanteando el terreno. Y un tipo nuevo escuchó mi historia. Me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California. Que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro. Dijo que vivían en esta costa, en un velero encallado. Justo aquí. Tiene que ser ella. Tiene que ser ella. Eso se acabó. Está bien. Lo siento. Bueno. Yo no puedo ir. Lo sé. Muy bien. Creo que es fácil... olvidarla... cuando estás tan cómoda aquí. Oye. Haré que pague. Tommy. Eso dijiste cuando regresamos a Jackson. Tommy. Qué farsa. ¿Lo sostienes, por favor? Sí. Sí. Te tengo, te tengo, te tengo. Oye. ¿Qué demonios fue eso? Nada. Maldita sea, Tommy. ¿Sabes por lo que hemos pasado? Abólatelo. Me hizo una promesa. No me importa. Ya sé que no, tía. Ese es tu maldito problema. Escúchame. Todo oído. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.